Enlace Noticias acompañó este martes el proceso de formación deportiva en natación que se cumple en la piscina Aflojes de Inderva. Allí dialogamos con uno de los instructores a cargo. Las de Inderva en natación son las más apetecidas, es donde más llegan muchachos queriendo practicar este deporte. Y el Inderva cuenta con más de siete entrenadores, de los cuales pues entrenan, algunos entrenamos aquí en la piscina de Aflojes de la Villa Olímpica y otros están en el corregimiento del centro, en donde también se está expandiendo esta disciplina deportiva del instituto. Para este instructor la permanencia de estas prácticas auguran un brillante futuro en la natación de Barranca Bermeja. Este sábado tenemos el festival de escuelas en donde vendrán todos los chicos en todas las edades para poder disfrutar, jugar o simular una competencia en donde también pues el Inderva dará premiación, dará pues algunos refrigerios para estos chicos que vendrán toda la mañana, toda una mañana deportiva aquí en la piscina de Aflojes de la Villa Olímpica. Muchos son los niños que diariamente colman esta piscina de Aflojes de Inderva, llenos de sueños en esta disciplina deportiva que practican con el apoyo de sus padres.